Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arve y esta semana que toca, pues una vela de gel. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues por supuesto, el gel. Compráis así ya la cera parafina, parafina en gel. Vamos a necesitar el hornillo para calentar este gel. Necesitamos que alcance una temperatura alta. Y bueno, ¿qué más? Para teñirlo, anilitas líquidas para utilizar con esta vela en gel. Vamos a utilizar un molde, esta va a ser nuestra vela central. Con este molde, después os mostraré, como he hecho estas pastillitas, que después iremos utilizando con la vela central. Y bueno, también, que no lo veis por aquí, vamos a utilizar una pistola de calor. Vamos allá, ¿no? Hemos calentado ya el gel, la parafina en gel. La vertemos en el molde. No le echamos anilina, a esta. Va a ser nuestra vela central. Ahí escurrimos bien. Queda un poquito... Un poquito gomosa. Esta... Este gel. Bien, ahora vamos a aprovechar y vamos a cortar un poquito de esta pastilla azul. Gel con anilina azul. Porque vamos a echarle una pequeña capita a esta vela central. No sé si echarle un poquito más, sí. Un trocito. Que nos haga una capita, otro poquito más. Y este trocito y ya nos llega. Mientras esperamos a que vaya enfriando la cera, el gel del molde, voy a ir cortando los trocitos de estas pastillas. Vamos a hacer unos pequeños, como cuadraditos. No tienen que ser medidos ni nada. Es a ojo, más o menos. Vamos cortando primero en un sentido. Y después en el otro. Estos trocitos son los que queremos. Y lo vamos a hacer con los cuatro colores. Primero el naranja. Separamos para un ladito. Ahora el azul. La verdad es que podría haberle echado un poquito menos de anilina al color azul. Pero bueno, me gusta este tono. Así. Pasamos al siguiente color. Es una especie de burdeos oscurito. No se puede apreciar bien en la imagen el tono. Y el último. El verde y amarillo oscuro. También podéis hacer la vela con colores más claritos. No lo sé. Aún no está fría de todo. La parafina de gel. Pero voy a ir calentando ya el color azul. Y ya lo tenemos. Y ahora lo vertemos. No sobre un solo punto. Sino que en todo el molde. Porque con el calor. La gel de abajo podría fundir rápidamente. Y queremos que quede una capita. Así. Bien. Aquí voy a mostraros. Como he hecho las pastillas. Tengo. La parafina en gel. Ya fundida. Cojo muy poquito. Ya veis. Con. Con la puntita del palito. Y tiñe. Muy. Mucho. Esta. Esta parafina en gel. Más clarito. Menos cantidad. Ya sabéis. Pero habéis visto que no le he echado ni una gota. Y así es como conseguimos. Los colores. Lo vertemos en el molde. Y a dejarlo enfriar. Ahora. Que si. Ya ha enfriado este gel. La verdad es que no. No cuesta. No tarda mucho en enfriar. Pero bueno. Hay que esperar. De todas formas. Depende la cantidad de gel. Así os. Tardará en enfriar. Las pastillas. Como. En media hora. Suelen estar frías. El molde. Este molde. Ya un poquito más. En media hora. Bueno. Nos cuesta un poquito. Sacarlo del molde. Aquí está. Ya veis. Así de lado. Que queda. La capita azul por un lado. Y el lado transparente por el otro. Ahora que ya está quitado del molde. Vamos a ponerle la mecha. Es una mecha. Para afinada. Recordar. Mecha para afinada. Para las velas de gel. Y la ponemos. Desde el centro. Empujamos hacia abajo. Y. Y pasa tranquilamente. No necesitáis. Ayudaros. De ningún pincho. Ni nada. ¿Veis? Empujamos un poquito más. Que nos pase hasta el fondo. Y aquí está. Por la parte de abajo. Le vamos a hacer un. Un rulito. Un tirabuzón. Esto es más que nada. Decorativo. Ya sabéis. Podéis. Podéis. Cortarlo. Cortar la mecha. El exceso de mecha. Pero bueno. A mí me gusta aprovechar. Y hacerle estas. Estas tirabuzones. Ahora. ¿Qué vamos a hacer con la pistola de calor? Pues bien. Vamos a juntar. A pegar estos. Estos cuadraditos. En nuestra vela. Para ello. Calor. Pistola de calor. Aplicamos en la base. Que veamos que va cogiendo ese tonillo de fundirse. Un poquito más. Ahora. Así. Pegamos nuestros trocitos. Y vamos intercalando colores. Ya veis. No es una vela complicada esta. Es bastante sencillita. Ahora simplemente es rellenar toda la vela con estos trocitos. ¿Qué deciros? Bueno. Llegados a este punto. Creo que es buen momento para recordar. Darle al like. Si os está gustando el tutorial. Por los algoritmos. Básicamente. ¿Qué más? Suscribiros. Suscribiros. Que tenemos comunidad. Y ahí podéis. Pues bueno. Dejarme más. Yo os haré preguntas. Os anunciaré cosas. Tendremos un poquito de comunicación. Seguimos aplicando calor. Y ahora como os he dicho. Esto ya por toda la vela. Ya veis. Así poquito a poco. Ahora les estoy aplicando calor por encima de los cuadraditos. Porque quiero que no tengan aristas. Que las aristas se vuelvan romas. Así. Y además para poner más. Ahí le aplicamos por encima. Bueno. Esto es como quedaría por una parte sola. Lo que es los trocitos de parafina en gel. Pero voy a mostraros. Como queda completamente cubierta. Y aquí la tenéis. Y además encendida. Bueno. Yo creo que es una vela un poquito original. ¿No? De decir vosotros. Todos los comentarios. A la zona de comentarios. Gracias. Chao.